Y nunca, nunca había sorteado, ni menos, nadie, por este señor, ¿por qué no haré llorar? Ay, se me cayó un peso. Ay, y yo me la quedé. Este le puso a la chiquilla ahí para que no me le siente. Pero siempre encuentro un lugar. No me importa. Pero a mí mismo, yo me voy a meterlo. Sí, me pese aquí. Como si me agrada, no me importa. Ay. No, amiga, yo esta chiquita.